¿Qué es lo que nos dice? 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 Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento. Deuteronomio, tuya la le uchbegnuptano. Deuteronomio 10.15 Deuteronomio, tuya la le uchbegnuptano. 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 No, 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 no. Deuteronomio, tuya la le uchbegnuptano. Tuya la le uchbegnuptano. Tuya la le uchbegnuptano. Deuteronomio, 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 tuya la lez bobi mediPhone 32, tuya la le uchbegnuptano. Deuteronie, tuya la le uchbegnuptano. Tuye la uchbegnuptano. Generalmente, tuya la le uchbegnuptano. pehúmp el kag, kut oxu vale, mishmak bín pahtak utupik. Ti mi kea 6 oxue, kujhel txabauká anzahil Deuteronomio 10, 2, 3, 3, kajkbeja, huinik, jumtzile tzoku jaikti tex bax utz, bax utzil xang ukaartka bete. Bet xantun nukhaan, jetelka janak atxukan olal, jetelka ujaht anantku, jetelka bal olal. Utsokunka belae, betie bashkujayik Daniel Nuevo. Tuxkujayala bix tu xumpa ti loble kamsa hob, sabanti hobo. Xen ba'le, ti isanku ka'za gale bash siltanti Deuteronomio 4, 29, 31. Khox ujik. Ba'le, wateh kuchil kakashtikes jium tzilak uhex, jetel tulaga puksikal, bexan jetel haq ola le. Bina nubtaan tex. Leket txokok amansi kex tulaga le mukja hob, jetel jiajah ola lobo. Wakatan qolti kex jium tzil, utjiala wujik ex utaane, le ti ma'x senku txik tex otsile. Ma' binu xumpa tex, mish binu xul sex, mishan binu txubz le nubtaan tubeta jetel haman khan txriba lex tu xala jitanta u txok besiko. Lek ahtie danielu, kax pajal txik nahi. In lag, koxx bed kela, koxx sud tu jikna jetel pajal txik. Domeen le ti e, hujialmae, janu jubikon. Kiex kelen jium, tankta ta wiknaal. Knaal sajete oksaq ola li. Domeen tex awalmae, wak kashti kexe. Wak sud ta wiknaal jetetulagat kusika jetel haa ola le. Hek nubtaan txek. Tonek txek ol, tietangela. Letink helta ta wiknaal. Saask keba, ka uanto, kak biet baax, a kangz maton. Kak txat k ol, kak txok bes anukbent anob, atzolbent anob, jetala almaht anob. Tumento ne kakat suiko, kipuksika, kakat kukba txek. Koteng antat ete, jetek txik balob. Tankkaat txek, tukaba yum Jesu Cristo, ve yo. Amen. Tak tu la munchki nobo in lag esh. Kalantava esh.